Y había apagado el aire de ahí Y como que en la habitación donde yo duermo hace calor Pero acá en el living hacía alto frío, amigo Así que, nada, eso, boludo Eh... Opa Ojalá reviviera el tercer race y así fusilara todos los homosexuales de mierda como vos Heilo Hitler, verso de la mano alemania ¿Cómo? ¿Cómo? Es un montón eso No sé quién poronga es el tercer race ¿La verdad? ¡Vanena ese! Nada, tirá Amigo, yo me estaba esperando el na joda Pero nunca llegó el na joda, amigo Qué pedazo de nazi Ese es un pedazo de nazi verdadero Ese no es la palabra nazi para referirte a algo increíble Es para referirte a un nazi pero de mentalidad Vanena ese Eh... Encima mandaba beats O sea, pagaba para decir eso Un montón Una cosa es que lo tires por el chat Tipo, pero no, no Pagaba para tirar esa ¿Me entendés? Después te pide desbaneo Eso es lo peor ¡Gracias! istos